Olivia es originaria de Filadelfia y es la quinta actriz porno, hallada sin vida en apenas dos meses y medio. Si estos medicamentos se mezclaron con drogas recreativas o alcohol, esta podría haber sido la causa de su muerte, dijo un portavoz de la agencia de modelaje de la actriz. Recientemente se han hecho muchos comentarios sobre el número de estrellas de cine para adultos que han fallecido en el último año. Y con gran tristeza debemos informar que la lista ha crecido más, dijo Derek High de la agencia al informar el fallecimiento de Lua. Que descanse en paz, concluyó el comunicado. Aparte de Olivia Lua, también han fallecido en circunstancias sospechosas jóvenes como Olivia Nova, August Ames, Yuri Loof y Shiraz Tyler.